Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Saiz y los invito a que se suscriban a mi canal, ya saben que nada más hay que darle click a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video y debajo del video les van a aparecer ahí todas mis redes sociales y al finalizar el video también y no olviden mandarme a Facebook el Rincón de la Hechicera, todas sus dudas acerca de todas las cosas que hago a distancia y también para que les dé informes para que agenden su cita, sanaciones, limpias también para mascotas, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, para tratar algún tema en específico, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, romper votos de pobreza, lecturas de runas, de tarot, de ogam, de vidas pasadas, hago muchas, muchas cosas, entonces mándenme mensaje y ahí voy contestando sus dudas. Debajo del video déjenme todos sus comentarios acerca de lo que vamos a platicar en el video. Ahora sí voy muy atrasada de nuevo con todos sus mensajes, creo que nada más un día les dije que ya iba casi al corriente y bueno, me llegaron cualquier cantidad de mensajes. Voy contestando a lo mejor unos de hasta arriba, otros de abajo, otros de en medio, para que no me quede tanto tiempo sin contestarles a todos, pero día a día creanme que les dedico tiempo para contestar todos sus mensajes. Gracias, gracias, gracias por las cosas de verdad tan lindas que día a día me escriben. Bien, hoy voy a hacer los horóscopos por video, es la primera vez que los hago, ya saben que siempre los pongo lunes o martes en mi página, pero me han estado pidiendo muchísimo en diferentes países, por favor, hazlos en video para que los comparta porque es más fácil. Ok, entonces bueno, vamos a hacerlos en video. Gracias, de veras, gracias a todos porque siempre me dicen que mis horóscopos son muy esperados. Gracias, gracias, gracias. Gracias, y veamos ahorita cómo está la energía para todos los siglos. Entonces veamos, con Aries, Aries. Estos días van a ser un poco intensos y un poco complicados. Hay cosas que necesitas sanar, necesitas soltar de tu pasado. Hay algo que traes ahí pendiente con tu papá. Puede ser que tu papá esté vivo o ya no esté, pero hay algo que esté en tu corazón que está ahí pendiente. Ahora sí que tú sabrás qué es lo que tienes que arreglar con él. Hay algo también de unos temas de papeles o unos temas legales que tienes que arreglar. Este mes es importante para ti. Aquí te marca mucho el 7. Puede ser dentro de estos 7 días, 7 semanas, o algo que tenga que ver con el 7, 17 o 27, que es donde tú vas a tener que arreglar esos papeles legales o recibir noticias de esos papeles. Aquí te marca, sin que sea de gravedad, que pongas atención en todo lo que esté en la cabeza. La cabeza como tal, que puede ser migraña, insomnio, ojos, nariz, boca, garganta, todo lo que esté aquí. O la nuca o el cuello. El pelo también puede ser. Porque se ve que por ahí hay algún problemita. Sin que sea de gravedad. Recuerden que todas las enfermedades y todos los dolores tienen que ver con un bloqueo emocional. Entonces puede ser que esa energía esté demasiado, demasiado concentrada en esta parte. ¿Ok? Ahora veamos. Tauro. Estos días, aunque tú has sentido que has estado un poco inestable, que los caminos de repente se cierran y que no encuentras la salida, hay cosas que se van a empezar a mover y se van a empezar a liberar. Tienes que empezar a hacer las cosas de otra forma. Ya no puedes estar haciéndolas de la misma manera porque entonces todo se va a empezar a detener y no va a empezar a avanzar. Hay una persona de la que te debes de alejar porque se ve que es alguien también que te bloquea y te estanca tanto en tus decisiones o por estar con esa persona, tú no avanzas, no decides y no te mueves. Entonces, ahora sí que muévete, pon atención en todo lo que tienes ahí pendiente. Y aquí te marca igual, sin que sea de gravedad, que pongas atención con todo lo relacionado a los huesos y a las articulaciones. Entonces, fíjate en este momento en qué te está costando trabajo moverte, avanzar para que puedas también liberar esa energía que está ahí estancada. Géminis. Géminis. Estos días, estos días vas a recibir noticias importantes. Hay algo que vas a tener que arreglar con tu casa, el lugar donde tú vives o el país donde tú estás. Al final, ¿qué también tendría que ver con tu casa? Eso es importante porque es algo que te va a ayudar a que te puedas mover, puedas avanzar también en temas de trabajo y de proyectos. Hay algo que tienes ahí que sé que es un proyecto que está muy, muy estancado. Busca la forma de volverlo a hacer o hazlo de diferente forma o ya dalo por terminado porque si no también te va a detener. Y te recomiendo que te limpies porque se ve que alrededor de ti hay mucha mala energía y como tu vibración está tan baja, entonces te vas jalando todo lo negativo que está a tu alrededor. Ok, veamos. Cáncer. Se ve que has estado un poco triste. Como que las emociones ahorita están a flor de piel. Necesitas liberarte también de toda esa energía que está estancada. Soltar todo eso que traes ahí del pasado con tus familiares o con personas que sean tan cercanas a ti que no te dejan avanzar. Tienes que liberarte de todas esas culpas del pasado, ese resentimiento, esa frustración, para que en ese momento recupere las ganas de vivir, la confianza, empieces a enfocarte en tus proyectos y toda la energía se empiece a mover y puedas avanzar. Aquí te marcas sin que sea de gravedad todo lo relacionado a la matriz, los ovarios, trompas, pechos, todo lo relacionado a la fertilidad. Porque puede ser que haya ahí como algún bloqueo, alguna bolita o algo que te esté impidiendo avanzar. Si no tienes un problema físico como tal, pon atención, porque puede ser que esa energía ya esté demasiado, demasiado estancada ahí y entonces los proyectos se detengan. Libra. Libra, estás pasando por un momento de muchos cambios, mucha indecisión, muchas cosas que se han movido, pero ya tienes la fuerza para poderte mover y poder avanzar. Necesitas salir de ese estancamiento emocional, abrir tu mente, tu percepción, tu energía, para que todo se empiece a acomodar de manera perfecta. No tengas tanto miedo de quedarte en el mismo lugar. Me refiero a lo mejor si estás ahorita en un trabajo o en un proyecto, porque las cosas se van a ir moviendo, se van a ir acomodando de la mejor forma para que eso que tú deseas lo puedas encontrar y se pueda mover. Hay una relación que tú necesitas ya soltar y dejar ir, ya que no te quede nada en tu corazón, porque es algo que se ve que te ha estado estancando y no te deja moverte ni avanzar a algún lugar. Aquí te marcas sin que sea de gravedad, que pongas atención, aquí te marca la piel, puede ser la piel que esté reseca o pueden ser granitos, barritos o algún problema con la piel sin que sea de gravedad. Entonces pon atención porque a veces cuando uno está triste también la piel lo refleja. Ahora veamos. Escorpión. ¿Qué está pasando? Escorpión, te estás alejando demasiado, demasiado de tu familia y de las personas que realmente son importantes para ti. Estás pensando solamente en ti, estás siendo egoísta y tal parece como que no quieres buscar a nadie con tal de que no te pidan ayuda o no te pidan dinero. Y no es así. Tú trata también de poder apoyar a las personas que tú quieres, que sean importantes, que no toda la vida sea para ti, para ti, para ti, tanto de los demás para ti como de ti. Porque es importante que liberes también todos esos proyectos que tienes ahí estancados. Ahorita sería para que te estuviera yendo muy bien. No se ve que te esté yendo tan mal, pero todavía puedes hacer algo mucho mejor en ese proyecto que tienes ahí. Sagitario. Sagitario estos días han sido muy, muy intensos. Después de una pérdida o un cierre de ciclo o una ruptura, las cosas van encontrando su curso y se van moviendo de manera perfecta. Hay un viaje que tienes en puerta que puede ser muy bueno para ti, un dinero que vas a recibir también pronto y todos los caminos se van a empezar a arreglar. Tienes que trabajar mucho, mucho, mucho con tu autoestima, con la confianza en ti para que eso se pueda dar. Puede ser que estos días estés un poco triste, un poco muy sensible también, entonces muy emocional, entonces trata de no engancharte y de no pelear. Aquí te marcas sin que sea de gravedad que pongas atención en el estómago. Puede ser gastritis, colitis, digestión, estreñimiento, entonces pon atención para que esa energía no esté tan, tan estancada en esa parte. Ahora veamos con Capricornio. Capricornio, estos días van a ser un poco intensos para ti también. Hay un ciclo que tú debes de cerrar, pero aquí te marca con algo laboral. Si te corrieron en algún momento, perdiste tu negocio, perdiste algo que para ti era importante, pero relacionado con trabajo, proyectos, dinero, ya cierre ese ciclo. No lo traigas cargando todo el tiempo, porque si no, nada más vas a estar viviendo del pasado y no te vas a enfocar en este momento, que es el momento presente, aquí y ahora. Si tú haces esos cambios, vas a ver que va a ser muy, muy bueno para ti. Hay un dinero también que vas a recibir que estaba estancado, pero tiene que ver también con un dinero que te deban o un dinero a lo mejor que estás esperando, como puede ser como de algún seguro o de algo así. Y hay como muchos secretos que van a empezar a salir a la luz. Entonces pon atención también a qué personas les cuentas tus cosas y qué personas tienes ahí a tu alrededor. Porque a lo mejor necesitas también hacer como una limpia de personas. Y ahora vamos a ver cómo está la energía de Acuario. Acuario, este día está la energía muy buena para ti. Está ahora sí que los planetas y todo están de tu lado, pero tú debes de dejar de nadar contracorriente. Aprovecha esa energía que está a tu favor para que todo lo que tú deseas se pueda mover y pueda avanzar. Estos días se ve que también te has sentido un poco triste, como que a pesar de que hay cosas que pueden ser buenas para ti, todavía no encuentras como tu lugar en el mundo o no sabes hacia dónde enfocarte. Hay algo que te marca aquí como de un cambio que puede ser de ciudad, de casa, o estás viendo algo con una casa. Que también es momento de que veas con claridad qué es lo que vas a hacer y hacia dónde te vas a dirigir. Se ve que ha habido ahí como algunos malos entendidos a nivel de pareja. Entonces trata de arreglar, porque pueden ser cosas mínimas, que a lo mejor las vas dejando que se hagan grandes, grandes, y después ya dices, híjole, ya es una bola que ya no sé ni por dónde empezar y cómo poder arreglar. Entonces, bueno, platica mucho, platica todo lo que te esté estancando para que te puedas mover y puedas avanzar. Acuérdense que cuando uno se estanca puede ser también en la parte emocional por no decir lo que uno quiere o lo que uno está sintiendo en ese momento. Y vamos a ver a Pisis, ¿qué está pasando en este momento? Pisis, hay una persona de tu familia que necesita de tu ayuda. Se ve que es una mujer que está pasando por problemas un poco complicados, se ve que está enferma. Entonces igual y ponle atención, porque estos próximos días pueden ser días complicados en temas de salud. Aquí te marca sin que sea de gravedad que hay algún problemilla con todo lo relacionado a la espalda, a la columna, a la cadera, a las piernas, todo lo que tenga que ver con avanzar. Y también hay algo que vas a tener que arreglar. Por aquí te marca como un viaje que puede ser como un viaje cortito o un lugar cercano a donde tú estás para ir a arreglar como algunos trámites o algo para alguna persona. No es algo de placer. Entonces checa qué es lo que traes ahí pendiente para que tú también puedas moverte y avanzar. Y creo que me faltó el signo de Leo. Entonces vamos a ver aquí Leo. Qué es lo que tienes. Leo, aunque tú estés ya desesperado porque llegue esa persona que tú deseas, ten paciencia, todavía no es momento. Si ya tienes alguien en tu vida, trata de platicar, de arreglar las cosas porque puede ser que esa relación esté muy fracturada. Si tú estás esperando que ya esa relación que tienes se comprometa contigo, o te pida que sean novios o algo más, también ten paciencia porque no se ve que esa persona esté lista realmente para un compromiso. Si no quieres esperarte o no quieres estar ahí todo el tiempo, entonces habla con esa persona o corta esa relación porque no vas a poder avanzar. Ahorita te marca aquí un cambio de casa o un cambio de oficina o de trabajo que va a ser muy bueno para ti o está siendo muy bueno para ti. Toda la energía ahorita a tu alrededor está bien, pero tú necesitas sanar algo ahí pendiente con una persona que ya se murió que no te pudiste despedir. ¿Hay algo que te quiere decir? No sé si estos días o en estos meses cumpla años o sea su aniversario porque hay algo que te quiere decir. Veamos Virgo. Virgo, estos días se ve que han sido muy intensos. Te falta todavía encontrar tu rumbo. Ahora sí que ponerle ese GPS a tu vida para que sepas hacia dónde te debes de mover y en qué dirección vas a ir. Deja de estar esperando que los demás decidan por ti. Tú empieza a tomar el control de tu vida para que sepas hacia dónde dirigirte pero que sea lo mejor para ti, que no dependa de alguien más. Hay algo que tienes que arreglar. Aquí te marca de algo legal o algo que necesites sellos o firmas. Entonces piensa que de cosas que están ahí a lo mejor que los tienes ahí abandonadas y no les puesto atención, necesitas empezar como a sacar esos papeles o empezar a mover esos papeles de esa energía que está tan, tan estancada para que puedas avanzar. Hay un dinero también que se ve que está muy estancado entonces tú ves si te lo deben o tú lo debes para que todo eso también empiece a fluir y no vayas cargando como tanto lastre y cosas del pasado. Aquí te marca sin que sea de gravedad que pongas atención en los pies. Pueden ser pies, tobillos, dedos, uñas de los pies y también te sale el colon. Entonces pon atención para que esa energía no te vaya a dar de repente como algún problemilla. Siempre les digo que si no hay algo físico todavía en su cuerpo pongan atención porque si las cartas les salen así es que quiere decir que energéticamente esa energía ya está como muy, muy acumulada. Espero que estén teniendo un día maravilloso, excelente semana para todos y gracias, gracias a todos. Les mando un beso con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.